Nos vamos al norte, nos vamos a Chiclayo, a visitar a todos nuestros amigos del norte ¡Y que viva Chiclayo, señores! Y un saludo para la familia Takahashi Ah, sí, Takahashi Núñez Y los que están en Japón también ¡También! ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias, muchísimas gracias a Doris Contreras, a los maestros también que han venido hoy día Y mañana, mañana no, el día lunes estamos de vuelta en Ritmos y Canciones del Perú ¡Hasta el lunes, amigos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a los que le ha gustado! ¡A malestar en Motulata!